¿Qué es el Instituto de Enseñanza Superior en Berlus Vivas? ¿Qué es el Instituto de Enseñanza Superior en Berlus Vivas? ¿Qué es el Instituto de Enseñanza Superior en Berlus Vivas? ¿Qué es el Instituto de Enseñanza Superior en Berlus Vivas? ¿Qué es el Instituto de Enseñanza Superior en Berlus Vivas? ¿Qué es el Instituto de Enseñanza Superior en Berlus Vivas? ¿Qué es el Instituto de Enseñanza Superior en Berlus Vivas 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 Vivas? la institución se enriquece con la misma articulación entre los niveles los docentes que acompañan a los practicantes en los niveles inicial inicial no tenemos primario y secundario justamente lo que intentan es enriquecer el dictado de clases en esos niveles y a la vez se enriquece el nivel terciario con la posibilidad de formación que ofrecen esos niveles al recibir a los practicantes además de las relaciones que tenemos hacia adentro de la institución la articulación con los distintos niveles y los distintos programas también tenemos relación, tenemos dos lectorados que tienen sede en nuestra institución que son el DAD y el Instituto Camoes de Alemania y Portugal y también hay relación con distintas universidades es decir que los estudiantes que hacen sus carreras de grado en la institución tienen también posibilidad de continuar estudiando en otras instituciones haciendo posgrados o haciendo prácticas o directamente saliendo a la actividad laboral también contamos con otros dos títulos uno es el IELSE que es enseñanza del español con especialización en interculturalidad que a partir del año que viene se va a transformar en especialización en inclusión educativa para la enseñanza de las lenguas y contamos con un postítulo una especialización en traducción e interpretación llamado ETIC uno de los objetivos más importantes de nuestra gestión es la inclusión y las acciones que últimamente estamos desarrollando es justamente para incluir nuestros alumnos de primaria puedan continuar sus estudios en la secundaria que los alumnos de secundaria que egresan puedan continuar sus estudios en el nivel terciario y que nuestros alumnos de nivel terciario puedan salir con un perfil laboral interesante para seguir desarrollándose tenemos varios proyectos hay varias líneas que persiguen la política de inclusión que tienen que ver con el funcionamiento interno de retención y de acompañamiento de los estudiantes de nivel terciario como parte del sistema público terciario de formación docente en lenguas vivas forman profesionales dentro de un marco público gratuito y de calidad pero también gracias a las currículas a los planes de estudio de los profesorados formamos también dentro de la inclusión y la educación sexual integral como materias que forman parte del currículo y la educación sexual